Hola María del Carmen, muy buenas noches, hoy 16 de marzo queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de tu hijo con amor, somos el mariachi juvenil de Colombia. Pónganle duro muchachos, pónganle el alma a este gallo, para cantarle a mi madre yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido de emoción en mi corazón. Viejita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Despierta que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, es tu consejo en mi tosión esta vida, madrecita querida. Despierta que le traigo serenata, traigo encendido de emoción en mi corazón. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle. Mi amor todos los días. Y bueno, antes de ir, antes de iniciar, quiero saber si de pronto el hijo tiene algunas palabritas preparadas para iniciar con un broche de oro, sí señor. Palabritas preparadas hace tres. Bueno, primero que todo, darle las gracias a su mamá por todos estos años de cariño, por estos 60 años de cariño y bendecirla y pedirle a mi Dios que me la tenga muchos años más para que me acompañe. Te amo, gracias, gracias. Bueno, bueno, iniciamos con el Happy Verde y vamos con esto bonito, ¿qué dice? ¡Aquí a las papitas! ¡Aquí a las papitas! ¡Aquí a las papitas! ¡A 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 las papitas! de regalarle vida ¡Vamos a decirle por amor! ¡Que nos felicitamos! ¡Y que siga cumpliendo muchos más! ¡Que la virguita tiene que cuidar! ¡Y de mi parte nada en la vida le faltará! ¡Y que nos cumplan feliz, muy feliz! ¡Que seamos todos en esta reunión! ¡Y que nos cumplan feliz, muy feliz! ¡Que seamos todos en esta reunión! ¡Nuestras amistades llegamos aquí! ¡Bajo partidos de su hogar! ¡Petición de papá! ¡Petición de papá! ¡Petición de papá! ¡Petición de papá! ¡Felicitaciones! ¡Que cumplan muchos más! ¡Que la virguita tiene que cuidar! ¡Que la virguita tiene que cuidar! ¡Que te cuida bastante! ¡Pero que yo de mi parte! ¡También te cuidaré! ¡Para que yo te cuida con tu repensión! ¡Y te deseo mucha felicidad! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Continuamos con las mañanitas! con amor para ustedes Inicia así Estas son las pasajitas que cantaban de David Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti Despierta y te pierda mirando la canción a cada espada la ilustrada la gloria se me dio y hasta la mañana voy a la lengua a saludarte seguimos todos con gusto y placer a felicidad el día en que tú naciste nacieron con amor a todas las flores y a privar el bautismo cantaron los mis señores y a la luz del día y a la luz del día levantate de mañana mira que ya amaneció y el aplauso bienvenido que se escuche y continuamos de canciones vamos con clavelitos con amor y dice así bueno y seguimos con esa canción también para ella con mucho cariño la velita es con amor personados de alegría En tu corazón las congó, bolita madrecita mía Y son rojos como el sol y el diadón y son lejanía Un oso como el cristal, lo dichosa madre mía Un oso cariño, en tu pecho madrecita mía Te lo brindo con amor en este gran día en su odia Te lo brindo con amor en este gran día en tu pecho madrecita mía Te lo brindo con amor en este gran día en su odia Un aplauso para ella Bueno, seguimos con esta canción también dedicada para ella Especialmente de parte de su hijo, regalo de un hijo y dice así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con esta canción canción? Un raminete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis olores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me dejes tu bendición. Y te pido, madrecita, que me dejes tu bendición. Y te pido, madrecita, que me dejes tu bendición. Con un beso yo te ciego, alma, vida y corazón. Con un beso yo te ciego, alma, vida y corazón. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me dejes tu bendición. Y te pido, madrecita, que me dejes tu bendición. Un aplauso bonito para ella. Y claro que si continuamos de canciones bonitas, vamos con esto que dice Es mi madre con muchísimo amor, para ti. Dice así. Ella nunca me miente, ella no me abandona. Ella es la que sufre, ella es la que sufre, yo sufro. Ella es la que llora, bujando tú. Ella me protege, ella es mi escudo. Ella es mi equipo, ella es mi apoyo. Ella es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nombreza. Ella está tierna y hasta mi vida ilumina. Solo ella está colpada de paciencia. Es mi padre, la gente que me inspira. Y con gusto yo le canto mis canciones. Para no serle, no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. El aplauso que te escucha, señor. Yo le canto a la mujer, que quiero tanto. La que me da su amor sin condición. Yo le canto a la mujer, que quiero tanto. Este amor tan inmenso como el amor de Dios. Mira a su madrecita, este diario de tu santo. Las estiras del cielo brillarán en tu honor. El rincuente en la sangre, el rincuente en el viento. El rincuente en la sangre, el rincuente en la sangre. El rincuente en la sangre. Para decirte, madre. Que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Continuamos con el luminaje del mariachi Con muchísimo amor para usted Y esto bonito que dice así Claro que sí Sabes una cosa De algo que decirte no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni beso, ni obrosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo te conocé de repente Mi corazón me empieza a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te traigo en una rosa La vida es la vida, la vida es la vida ¿Cómo dice? No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que es sentir Lo bonito que es sentir Cuando te conocí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muera si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuertes aplausos para ella Nuestra homenajeada del día de hoy Bueno, bueno, continuamos con el show del mariachi Con muchísimo cariño para todos ustedes en especial Pero la señora María dice así Y fuertes palmas Va, 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 va Esa, va, 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 va Hey, hey, hey A mí mirar tu lindo sentimiento Y a tu vida formas todos y si no Ay, Carmenza A ver, claro que sí El chávene que no me quiere Seminar que me desprezcas todos y si no Ay, Carmenza en las palmas Ay, Carmenza, Carmenza, Carmenza Es el nombre que yo llevo El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile curao, curao, curao El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile, curao, 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 curao Bueno, bueno Ahora me voy a acompañar la compañera Puede ser acá Andar desde ladito Por favor De la cintura por detrás Bueno, sí Si fuese también los que acompañan Con otro marianza Por favor, adelante De la cintura por detrás Y comenzamos a la cuenta de cuatro Eso, bueno Dice Dice Un, dos, tres, cuatro Ahí vamos con el cerrucho Y las palmas Se prendió la fiesta Esta noche iba a beber Venga la maicena Aquí está el amor chico Y cerrucho, cerrucho Cerrucho que le voy a dar Cerrucho, cerrucho Cerrucho que yo soy el río Clop, 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 clop Y yo bueno Yo soy su carpintero Ahí va, ahí va Yo soy su carpintero Eso, eso bueno Y yo sé para hacer 和aditos de su mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano Que acaba de ver esto Marachi ¡Jumani de Colombia! Igualito, sí, señor Y ahora vamos con el baile El baile del perro, que lo baile de nao, que lo baile bajao, que lo baile pujao, 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 pujao. El baile del perro, que lo baile de nao, que lo baile bajao, que lo baile pujao, 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 pujao. Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto, en mis sueños tengo antes de brindar. Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto, en mis sueños tengo antes de brindar. Uy, a ver, ¿cómo dice? Ay, el aplauso bonito para ella y también para ti, por favor. Fuerte el aplauso bonito para ella, que se escuche, señor. Por eso nos han pedido una última canción para usted. Se titula Ni Por Pil, Puñados de Oro. Con esta hermosa canción nos despedimos. Vamos con esto bonito, sí, señor. Pero antes quiero saber si tienes algunas palabras para tu familia. Sin palabras. Agradecerles toda una vida, una sorpresa, súper, súper grande. Y a ustedes muchas gracias. Con mucho gusto, bravo. Bueno, continuamos con esta hermosa canción, sí, señor, para usted. Con esta hermosa canción nos despedimos. Y dicen Ni Por Pil, Puñados de Oro. Se me destroza el corazón de mil pedazos. Me siento solo como la aplomba en el aire. ¿De qué decirle a cada güey de este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre. Cuando yo andaba disfrutando de placeres. Jamás pensaba que una madre es lo primero. Y que Dios si no me quito a mi poder. Si una madre no se compra con dinero. Yo no he cambiado aquí por mil puñados de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro. Pero es inútil porque ya la lloro tarde. De sangre viva son las lágrimas que lloro. De sangre viva son las lágrimas que lloro. De sangre viva son las lágrimas que lloro. Se me destroza el corazón en mil pedazos. Me siento solo como la ploma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre. Yo no he cambiado aquí por mil puñados de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro. Pero es inútil porque ya la lloro tarde.